qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de mundo liga último análisis del campeonato ecuatoriano de fútbol se termina para nosotros el torneo habrá por lo menos dos semanas más de competencia ya de cara a lo que será la definición del título entre emelegui probablemente independiente del valle para nosotros último vídeo y de aquí en adelante empezamos a pensar en fichajes para la próxima temporada y cómo se va a reestructurar el equipo también estaremos analizando todo lo que fue la temporada a nivel copa libertadores sudamericana y también liga pro recordemos que el equipo no va a dejar de entrenar estarán en el complejo de pomazki hasta el 15 de diciembre y después si tendrán 15 días más o menos 20 quizás de vacaciones y después si arranca la pretemporada seguramente con los objetivos de mejorar la presentación en el campeonato nacional y apuntar alto en la copa sudamericana hoy puntualmente vamos a hablar del partido del día de ayer entre liga y técnico universitario una victoria que por lo menos nos deja ir con una relativa tranquilidad por el resultado ya vamos a hablar un poquito del rendimiento porque seguimos dejando prácticamente las mismas dudas entremos a las estadísticas como siempre un dato que me parece relevante remates 14 para liga 10 para técnico universitario remates al arco 8 para liga 5 para técnico posesión de pelota 62 por ciento para liga 38 para técnico universitario precisión de pases 87 para liga 78 para técnico tiros de esquina 9 género liga tan sólo 4 el rodillo rojo en las estadísticas así como en el marcador fuimos superiores al rodillo rojo arranquemos entonces hablando de lo que fue el primer tiempo de este partido bastante parejo en realidad técnico universitario tuvo un par de aproximaciones importantes incluso me parece que sequiel piovi terminó cometiéndole penal a uno de los futbolistas del equipo visitante liga género por ejemplo y recuerdo un cabezazo de yorkaib reasco después de un muy buen centro de daico el romero por ahí también un pase filtrado del mismo yorka que york es muy listo en realidad cuando sale a jugar cuando se desprende creo que en un esquema de falso 9 podría encajar bastante bien yorkaib reasco pocos ataques liga no fue tan profundo ni con daico ni con el chavito cruz y siempre en los metros finales algo no terminaba de engranar y aquí puntualmente vamos a hablar de johan julio y otra vez de adolfo muñoz dos jugadores que cuando liga empezó a levantar su nivel parecía empezaban a llegar a un nivel interesantísimo incluso acá habíamos topado el tema de que cada vez están mejor y de que probablemente el cambio de estilo les estaba dando nuevas herramientas lo cierto es que el partido de los dos termina siendo bastante discreto más allá del gol en el segundo tiempo de adolfo muñoz pero el hecho de que la pelota llegaba relativamente bien jugada al último cuarto ahí nos falta el desequilibrio entonces uno va pensando en bueno que cómo puede mejorar liga en realidad la próxima temporada es mejorando el desequilibrio en esa zona sea con extremos rápidos veloces encaradores o sea con algún futbolista 10 un tipo que te pueda meter un pase filtrado que pueda meter la pausa necesaria porque de alguna manera el inicio de las jugadas desde el arquero pasando por la línea defensiva e incluso pasando por los volantes centrales que en este partido fueron piovi y escoto hasta ahí me parece que liga va manejándose relativamente bien pero cuando entramos al último tercio del terreno de juego vaya que nos cuesta muchísimo generar desequilibrio y claro nuestro 9 prácticamente pasa muriéndose de frío porque le llegan muy pocas jugadas y tiene que estar saliendo a recibir demasiado un primer tiempo parejo algunas buenas jugadas de técnico liga también generó lo suyo vámonos a la segunda parte de este partido ingresa jordi alcibar al terreno de juego abandona santiago escoto jordi obviamente en su último partido al final se pudo despedir de la hinchada jugando el arranque es bueno liga empieza un poquito mejor una postura un poquito más ofensiva pero eso no quiere decir que se hayan corregido los problemas defensivos es más yo ponía en mi twitter que técnico universitario en los 15 primeros minutos del segundo tiempo nos llegó cinco veces obviamente no con remates claros donde cárdenas haya tenido que convertirse en figura o remates en los palos para nada pero si jugadores de técnico universitario que llegaban hasta dentro del área incluso dentro del área chica y generaban remates algunos desviados algún cabezazo llegaba con las justas algún jugador de liga y cortaba los remates ojo que liga de todas formas siguió mostrando debilidades defensivas nítidas es un problema que necesita corregir marini porque nos están llegando con extrema facilidad yo entiendo que al ser un equipo ofensivo puedes dejar más de una facilidad para los rivales pero tantas no porque un equipo con un poquito más de talento individual fácil en el primer tiempo nos anotaba mínimo un gol y en el arranque del segundo tiempo fácil otro gol y obviamente después remontar un 2 a 0 es cosa bastante compleja el ingreso de nilson angulo también fue positivo mejoramos un poquito en tres cuartos me gusta más cuando él se junta con billy arce que cuando se junta con julio con muñoz les cuesta muchísimo muchas veces devolverle la pared vi que se buscaron bastante nilson y jordi por ahí tratando de ser los jugadores que puedan generar el desequilibrio en tres cuartos y en general me parece que liga termina dejando una buena imagen en el segundo tiempo al menos en cuanto a lo ofensivo incluso yorkaet tuvo un par de remates ya al arco recibiendo con ventaja dentro del área mejoró liga para mí en el segundo tiempo con jordi puntualmente y con nilson angulo como siempre el ingreso de jefferson arce restó prácticamente topó dos pelotas en el segundo tiempo es un chico que no aporta nada realmente ni con pelota ni sin pelota es un futbolista absolutamente ineficiente para el equipo el final lo pudimos ver a ariel mina un ratito me gusta creo que es un muchacho encarador atrevido zurdo además me parece creo que por ahí hay algo en lo que se puede insistir el próximo año segundo tiempo con una mejor imagen de liga sin ser abrumadora la mejoría si se cambió un poquito y además por fin se pueda notar también hay que decir que muñoz se comió dos entonces si sumamos las dos de muñoz los dos remates de yorka algún remate de jordi el cibar de media distancia claramente la producción ofensiva de liga mejoró con jordi y con nilson angulo sólo ahí ya tienes una pista hay que mejorar el 8 también porque escoto no está funcionando y para mí un simple cambio posicional que escoto arranque en la base y que pio vi juego un poquito más adelante sólo eso creo que puede mejorar mucho de medio campo hacia adelante de medio campo para atrás si se puede cambiar los cuatro de atrás enhorabuena llegamos a la parte final de este vídeo me parece que no es necesario hacer las calificaciones no tiene mucho sentido en este momento leo mucha gente que en serio está convencida de que vamos a pelear el descenso yo realmente no creo que sea así si uno pone en el análisis este último tramo de la temporada y además el inicio de marini donde incluso llegamos a pensar que peleamos la etapa donde nos llegamos a ilusionar incluso con una clasificación a semifinales de sudamericana algo que no pasaba hace fácil 10 años yo creo que no ha sido negativo lo de marini si tiene banderas rojas hay cosas que no terminamos de comprender pero yo creo que todavía hay crédito y es más por todas esas sensaciones y en el análisis general de lo de marini yo creo que si se hace un buen mercado de pases que eso ya depende de marini obviamente que va a dar los nombres pero sobre todo lo que pueda ser paz de lo que pueda ser jacome y ya hemos dicho que fichar bien no quiere decir fichar caro eso es otra cosa me parece que liga puede mejorar nítidamente el rendimiento de esta temporada no sé si vayamos a pelear título es muy aventurado decirlo pero yo sí creo que podemos mejorar bastante el rendimiento de esta temporada y ojalá a nivel internacional ahora sí vemos ese saltito de calidad que estamos esperando hace mucho tiempo yo creo que hay que darle todavía un poquito más de espacio a marini lo puse el otro día en twitter quiero verlo con su equipo ayer habló de que va a pedir por lo menos un fichaje por puesto así que en realidad el mercado de liga que inicialmente eran 6 probablemente se extienda a 11 y me parece correcto siempre y cuando sean bien analizados y además se saquen algunos que yo creo que se deben sacar guerra caicedo ayala ni si ni siquiera se debería discutir si deben seguir o no el tema de escoto yo lo revisaría y después hay que ver que se puede fichar el próximo año gracias realmente por habernos acompañado toda esta temporada nos despedimos de liga y de aquí hasta el próximo año eso sí vamos a seguir acá estaremos hablando mucho del mercado de fichajes directos ojalá que por lo menos pasando un día es una pequeña pausa nada más de aquí hasta que arranca el campeonato el otro año a pensar repito en liga pro su americana y ojalá se juegue a la supercopa y la copa ecuador no nos olvidemos que si levantamos un título que ya es más de lo que pueden decir por lo menos ahora 15 equipos 15 equipos de liga pro hasta ahora no levantan nada nosotros por lo menos nos vamos con la supercopa gracias nos estaremos viendo en un próximo vídeo y